Me encanta el bug de la música Otra vez este mapa Vamos a jugar otra cosa o no se Se lo había mostrado antes Se viene aquí arriba Se TPG en la cara No se muere Un momento Yo estaba en el primer spawn y estamos en la segunda ¿Cómo? Me he perdido algo Yo me he perdido algo Yo me he perdido algo ¿Cuántos ha quedado por favor? A este soldado le falta un poquito de daño La verdad Ya no hay un corrido de un par de girasoles Con la carnívora esta Y están tocando los huevos de una manera No hay un par de girasoles de la luz de un parto Y así no hay un par de girasol Así que estáis un par de girasol Encendra luz, me estoy quedando ciega La base es muy brillante Hey Stick, how's it going? Let's go Let's go Let's go Let's go Yeah, don't come here when I'm playing something else talking about Salmon Run because I don't fucking care, okay? Just stop doing that Let's go Este de los que piensan que la sigue la consigue, ¿sabes? Pero es que le sale bien Pero como mi equipo no es muy listo, pues... Bueno, pues... ¡Suscríbete! 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 Nuevo seguidor detectado ¡Dais por el follow! Gracias por ver el video. Me voy a morir. ¿Por qué me he morido y pillado en la base? Por favor, ¿alguien puede defender? ¿Por qué me he morido y pillado en la base? ¿Por qué me he morido? ¿Por qué me he morido? ¿Por qué me he morido? ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós a mi robot! Hostia, hay una puta carne ahora Hostia, hay una puta 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 Estoy enterrado No, 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 no Bueno, si utilizas la guisentrelladora Para matarme a mi, no pegarle al zombot Para matarme a mi, no pegarle al zombi Para matarme a mi, no pegarle al zombi A lot of different games, but I would say shooters are my favorite I have a lot of fun playing shooters I have a lot of fun playing I have a lot of fun playing I have a lot of fun playing